Ahora sí, con más fuerza, bandilla, flor de diamantes Mara Lourdes, Tomás, Carlos, Alessandre Para mí no falta, negrita, y salen la lourdes Para mí no falta, negrita, y otra patronita Eso sí, fuerza, fuerza, Mari Eso es el papelito Música 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 Seguimos, seguimos bailando, y seguimos enganchando Música 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 ¡Ey! ¡Nero Francisco! ¡Tu grupo incomparable es por siempre! Me llamo de la tacoma y a ti huacho Espérate que salga un huevo a ti huacho Me llamo de la tacoma y a ti huacho Espérate que salga un huevo a ti huacho Me llamo de la tacoma y a ti huacho Me llamo de la tacoma y a ti huacho Me llamo de la tacoma y a ti huacho Me llamo de la tacoma y a ti huacho Me llamo de la tacoma y a ti huacho Espérate que salga un huevo a ti huacho Me llamo de la tacoma y a ti huacho Me llamo de la tacoma y a ti huacho Me llamo de la tacoma y a ti huacho ¿Qué dices, Martín? ¡Vámonos, salinas! ¡Vámonos, salinas!